Ya entraron esas compañías en sembrar esas plantas, pues, ya no dejaron sembrar el maíz, ya solo plantilla, siembra. y es raro que siembra milpan, poquitos son los que siembra, pero es porque esas compañías entraron de banano, por eso es de que ya no se siembra el maíz. Ahora se está terminando todo, porque los grandes, pues se puede decir, los que son de dinero, abarcan los terrenos, empiezan a dragar, están dragando el río para entrar agua a sus plantaciones, por eso de los quineles y por eso de la palma, que jala mucha agua. Los pozos se nos están secando, pozos que tenemos mecánicos. En tiempo de verano se secan los ríos, los pozos, los pozos, estos días que hubo verano, ay Dios, no había agua suficiente. Antes llovía más que ahora, ahora ya no, porque como han botado los árboles, pues, por la plantación de los árboles ya no, ya no hay mucha lluvia, poca. Mi esposo, este año que estamos por terminar, sembró una plantillita abajo, fueran a verla toda quemada, porque el agua del pozo ya no fue buena, porque ya no hay buena agua en los pozos, porque como están matando lo que es las venas del río, entonces ya los pozos no tienen de dónde jalar buena agua. Ahí ha habido mucha contaminación del agua y los peces se han muerto. Porque como antes no estaba contaminado, pues, y ahora sí. Ya las bananeras echan sus desechos ahí. Entonces ya ni a lavar se puede ir. Se miraba bien bonito en el río lavando, pero ahora ya no, silencio, se mira el río, ya ni gente llega a pescar. Han dragado mucho el río, entonces sube mucho la sal de lo que es el mar. Viene y entra aquí a nuestro río, entonces ya el agua viene salada, entonces filtra, ya nuestros pozos tienen agua salada, ya no tienen agua dulce. Y entonces ahí es donde se secan nuestras plantaciones. Ahorita ya no se puede ir a bañarse al río, porque luego salen ronchas. Ya todo está seco y contaminado, ya no está limpia el agua, está toda sucia. Si estamos pasando ahorita apenas con el agua, ¿qué se espera de nuestros niños? Ya cuando sean más grandes, pues, ya va a ser peor la sequedad. Ya. 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 Ya.